de un clan familiar que gracias a la venta de drogas logró construir un millonario patrimonio al punto de contar con locales comerciales de fachada y casas para el acopio de estupefacientes. Fue por estas calles que el apellido León comenzó a sonar con fuerza. Es que una familia, madre e hijo, hermana y hermano, llevaron su negocio al siguiente nivel. Centenares de dosis de drogas circulaban en tres comunas de la zona sur de Santiago gracias a su coordinación, un negocio millonario que puso a este clan en la mira de la policía. Bastante reconocidos en la zona y tenían una importancia o valga la redundancia con sus pares y otros delincuentes del sector siendo bastante respetados en el área. El poder de los León Carvacho hizo eco al interior de las poblaciones. Primero la venta de droga, luego la toma de viviendas para esconder el producto que luego comercializaban en la Florida, la Pintana y la Granja. Oiga, que tengo 50 perritos, vos. Ya, mándalos nomás. Oye, pero manda 100 y mañana te doy los otros 50, vos. Al tiro. No puedo, hermano. No puedo, mándame los 50 y yo te lo pongo al tiro con el... Interceptaciones telefónicas que llevaron a la PDI a identificar los vínculos entre la banda. La primera alerta no llegó desde la cúpula mayor, más bien del brazo operativo. Y es que uno de los integrantes era portero de un colegio cercano a los puntos de venta y acopio. Efectivamente una de las personas que participaba de forma activa en la venta y distribución de droga trabajaba en uno de los colegios aledaños a los puntos de venta y donde mantenía el centro de operaciones este clan familiar. Descubrimiento que dio paso a otra alerta. Hijo. Dígame. Trajiste la... La qué. Ya, pero me agarriste la... ¿Los blancos? Sí. Sí, vos sí los llevo. Ya pasas el atal ahí, Lin. La LIE de esta organización utilizaba a su hijo adolescente de 15 años para la comercialización directa de distintos estupefacientes. Exacto. Madre e hijo trabajando a la par. Un negocio clandestino que mantuvieron gracias a la violencia. Allí habla al parque. Ya espérame ahí, yo voy con la pistola. Yo la llevo, falleco. Ya dejo. Con todos estos antecedentes, la policía fue tras ellos. Uno de los pocos investigativos fue este local. Una empresa de fachada que llamó la atención de todos ya que a la venta de abarrotes se sumaba la de droga. No importa que no tuvieran efectivo, también aceptaban pagos con este dispositivo, narcotráfico del siglo XXI. Durante los allanamientos, se encantaron los aparatos tecnológicos para recepcionar pagos vía tarjeta, como también diversa munición, cargadores de armas, incluido un cargador de fusil, cerca de dos kilos de distintas sustancias de los pacientes y 15 millones de pesos en efectivo producto de la venta de droga. Fue tanto el poder económico que instalaron un sistema de cámaras para evitar el control policial o que otras bandas llegaran al barrio. Vigilancia durante las 24 horas del día. Logramos identificar que mantenían el pasaje donde mantenían los puntos de venta. Tenía dos domicilios que contaban con circuitos cerrados de vigilancia, ya manteniendo en el sector norte y sector sur del pasaje controlado a través de este método de vigilancia, donde además mantenían el pasaje bloqueado con una barrera de contención movible, que ellos mantenían llave, lo mantenían cerrado con candado. Pero a la vigilancia se sumó el alto poder de fuego. Cargadores de fusiles y munición de guerra se hasta un chaleco antibalas tenían para los enfrentamientos con las bandas rivales. Efectivamente nosotros logramos identificar que este clan familiar mantenía acceso a armas de fuego y a municiones para poder mantener su protección frente a otras bandas rivales. Y al momento de la irrupción y de concretar la diligencia efectivamente se encontraron chalecos antibalas, munición de guerra a cargadores y munición de otros calibres para pistolas y revolver. Finalmente el operativo dejó nueve personas detenidas, desde la líder hasta su hijo, los cuales se enfrentaron a la justicia. La Fiscalía Metropolitana obtuvo la prisión preventiva de cinco imputados y la internación provisoria de un adolescente, quienes fueron formalizados por los delitos de tráfico ilícito de drogas e infracciones a la ley de armas. Pero a esos delitos se suma la duda sobre el uso de menores para traficar. Esto pensando en las órdenes que daba la líder de la banda a su propio hijo, un hecho que quedó establecido en los llamados telefónicos. Estamos en presencia de estos especialmente graves y que el código sanciona y califica como tal. El delito de tráfico de drogas ya tiene una pena relevante que puede llegar hasta los 10 años, sin perjuicio de lo cual, tratándose de agrupaciones delictivas, pudiese llegar a los 15 años de presidio. Circunstancia que en este caso se ve además agravada por incurrir la agravante de valerse de menores de edad para la comisión de relicio. Fin para este clan familiar que mediante la fuerza y las amenazas lograron atemorizar no una, sino tres comunas donde la presencia de las drogas fueron pan de cada día en las calles que controlaban.